Hola, yo soy Emerson, esto es Antena Show, los chismes más importantes de las últimas horas. Daniel Bisoño criticó una fotografía que Chiquis Rivera publicó en su cuenta de Instagram promocionando su nueva canción Patí, en la que la hija de la fallecida Jenny Rivera aparece en una cama cubierta solamente por una sábana blanca. A pesar de que sus compañeros de Ventaneando elogieron a Rivera, Daniel Bisoño sorprendió a todos al criticar el cuerpo de la cantante asegurando que tenía un evidente sobrepeso. Yo le pondría una manzana, ¿tú crees que es necesaria una foto así? Déjenme decirle algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales, pero hay gente a la que le gusta, declaró Daniel. Además Bisoño comparó a la Chiquis Rivera con Ariel Viramontes, famoso por su personaje de Albertano Santa Cruz, diciendo que ella tenía puercazo y el cuerpazo. A pesar de las críticas, lo que sí aceptó y aplaudió fue la seguridad que tiene la famosa hija de Jenny Rivera para mostrarse en redes sociales de esa manera, pero destacó una vez más que no le gusta. La fotografía publicada en Instagram alcanzó más de 390 mil likes y más de 9 mil 300 comentarios, muchos de ellos criticando el sobrepeso de la cantante. Esta no es la primera vez que Chiquis es atacada en redes sociales por publicar este tipo de imágenes, lo que demuestra que los comentarios del público no le importan. ¿Qué opinan de este tema? Quiero leer sus comentarios. Si te gustó el video, compártelo para que el chisme llegue a más personas. Nos escuchamos el próximo programa de Antena Show con los chismes más importantes de las últimas horas. ¡Adiós! ¡Suscríbete!